El Instituto de Salud Pública de Bélgica estimó que 410 personas murieron a causa de la ola de calor que atravesó el país entre el 30 de junio y el 5 de julio de este año. El diario Belga Le Swag informó que las altas temperaturas y los niveles de concentración de ozono en la atmósfera provocaron un incremento de la mortalidad, estimada en 26% por encima de la prevista para ese periodo. Los termómetros del país registraron temperaturas máximas de casi 35 grados centígrados combinadas con unas mínimas consideradas también altas y una media de más de 26 grados.